En este video te voy a mostrar 6 trabajos remotos que puedes ofrecer a canales de YouTube y fácilmente vivir de ellos. Hacer videos para YouTube lleva mucho tiempo y esfuerzo, por lo que muchos creadores o dueños de canales en ocasiones toman la decisión de buscar a otras personas o grupos de personas que se encarguen de hacer todas las tareas que conlleva tener un canal de YouTube. Y esta es la oportunidad que hay que aprovechar y de la que vamos a hablar en este video. También tengo que advertirte que como en todo trabajo remoto o emprendimiento, conseguir los primeros clientes puede llevar semanas. Pero una vez logres posicionarte en el sector, lo menos que te va a faltar va a ser trabajo. Y por si te interesa realmente todo este tema, al final te daré un truco de cómo puedes conseguir tus primeros clientes y te mostraré un sitio web que se enfoca totalmente a este nicho. El trabajo número 1 es la edición de videos largos. Como su nombre lo indica, es editar videos para YouTube, pero... Estoy seguro que muchos pensarán que la edición de videos para YouTube es solo saber usar los programas de edición. Pero no, en YouTube existe algo llamado la retención, el cual es un indicador importante que le muestra al mismo YouTube si el video se debe seguir mostrando o no. Por lo que si estás interesado en ofrecer el servicio de edición de videos en YouTube, te recomiendo que busques cómo aumentar la retención en YouTube para que así sepas cómo editar los videos de tus clientes. Que para explicarlo de forma muy rápida y sencilla, cada 8 segundos o menos en el video tiene que pasar algo. Ya sea un sonido, un acercamiento o alejamiento de cámara, una transición o algo por el estilo que mantenga al espectador viendo el video el mayor tiempo posible. El pago por este trabajo puede variar de $10 hasta $800 por video largo. Y con video largo me refiero a que estos videos van a tener una duración de 8 a 15 minutos. Y claro, obviamente las ganancias van a depender de las habilidades del editor y del cliente. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, por favor, ayúdame con un like, suscríbete y activa la campanita. Esto me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube. El trabajo número 2 es el diseño de miniaturas. Esto básicamente consiste en hacerle la imagen a cada video. Y aunque parezca más sencillo que el trabajo anterior, diría yo que es más importante. Ya que quienes están en este mundo de YouTube siempre buscan quien les haga una buena miniatura. Pues saben que esta es la carta de invitación para que alguien entre a ver el video. Y sin una miniatura atractiva, el video, por más contenido de valor que tenga y buena edición, le va a costar muchísimo conseguir vistas. También hay que decir que una miniatura complicada no es más efectiva que una miniatura simple. Ya que aquí la estrategia y psicología entran en juego y cada nicho tiene su estilo. El pago por miniatura puede variar de 500 a 300 dólares por imagen. Como dato curioso, MrBeast ha dicho en entrevistas que ha llegado a pagar hasta 100 mil dólares por miniatura. El trabajo número 3 es la edición de videos en formato vertical. Con la llegada del programa de la monetización de los shorts de YouTube, la demanda de editores de videos cortos ha explotado. Así que ahora es el momento adecuado para posicionarse como un editor de videos cortos o de formato vertical. Ya que como muchos saben, este formato ha llegado para quedarse. Los videos cortos o videos verticales normalmente no demandan tanto tiempo de edición como los videos largos. Pues normalmente su duración es entre 10 y 30 segundos. La clave para un buen video vertical es que sea dinámico al igual que los videos largos. Pero aquí es un poco más exagerado. Con esto me refiero a agregar subtítulos, sonidos y transiciones que mantengan la retención. El pago por la edición de videos cortos o videos verticales puede variar de 5 a 100 dólares por video. El trabajo número 4 es guionista. Si eres una de esas personas que no es tan creativa visualmente, este trabajo te cae como anillo al dedo. Pues el mayor cuello de botella que generalmente tienen los canales de YouTube es crear nuevas ideas para nuevos videos. Por lo que si puedes proporcionar valor en esta área habrá gente que estará más que feliz de pagarte por este trabajo. El pago por escribir un guion para un video largo entre 10 y 15 minutos puede variar de 20 a 300 dólares. El trabajo número 5 es el de manager de canales. Si ninguno de los trabajos anteriores te convence para ganar dinero con YouTube porque simplemente no tienes las habilidades o simplemente no las quieres aprender, este es el trabajo perfecto para ti. Y consiste básicamente en ser como un asistente virtual, ya sea compilando videos de otros canales para tener referencias o ideas para próximos videos o coordinando todo lo que tiene que ver con la pre y post producción de cada video con los editores, guionistas y encargados de las miniaturas. El pago por este trabajo puede variar de 300 a miles de dólares al mes. Por último, el trabajo número 6 es el de voice over. Este es sencillo y consiste prácticamente en ser la voz del canal en los videos y su pago puede variar entre 5 y 100 dólares por video. Estos han sido los 6 trabajos y dicho esto te voy a mostrar paso a paso un truco muy sencillo pero eficaz de cómo conseguir los primeros clientes. Paso número 1. Hacer una lista de los canales en los cuales nos gustaría trabajar. Paso número 2. Ir a la pestaña de información de cada canal de la lista y copiar su correo de contacto. Paso número 3. Y último, enviarle un correo personalizado a cada canal ofreciéndole nuestros servicios. Por ejemplo, si vamos a ofrecer un servicio de edición de videos largos, bajamos un video de ese mismo canal y editamos un fragmento. Luego se lo enviamos a través de su correo de contacto para que ellos puedan ver nuestro potencial como editor. De igual manera, puedes hacer esto mismo para ofrecer el servicio de editor de videos verticales, miniaturas o cualquiera de los otros trabajos. La segunda opción que te traigo es un poco más limitada ya que es un sitio web que solo está disponible en el idioma inglés. Pero como ya sabemos, la paga cuando se trabaja en este idioma es mucho mejor. Y la página de la que te hablo es youtubejobs.co. Al entrar a ella, podemos ver arriba dos pestañas de Jobs y talento. Si entramos en la pestaña de Jobs, vamos a ver todos los canales de YouTube que están buscando personas con habilidades de las que ya hablamos en este video. Como podemos ver, hay vacantes para trabajos como diseñadores de miniatura, guionistas, editores de videos y mucho más. Y en alguna de las propuestas de trabajo ya dicen cuánto van a pagar. Y la verdad, hay trabajos que ofrecen muy buena paga. Y en la pestaña de talento vemos a todas las personas que están disponibles si tú eres un canal de YouTube que está buscando trabajadores. Por ejemplo, si entramos a la primera persona que nos aparece en esta pestaña, vamos a ver que su rol es director de retención y en su portafolio dice que ha trabajado con el mismo MrBeast. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, por favor, ayúdame con un like, suscríbete y activa la campanita. Esto me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Hasta pronto.